En la relación que yo tuve, creo que no me ha ocurrido dos veces, yo llegué a tener 20 orgasmos y yo te puedo decir que hoy por hoy, si me lo pregunta yo misma digo, eso es mentira, eso es mentira, pero... ¿Tú sabes que es mentira? ¿Es que es bueno que tú nos estás diciendo? Real, no, es real. ¿Cuánto orgasmos? Yo tenía en ese momento 19 años. ¿Cuánto fue que usted tenía? 20. 20. ¿Y cómo usted se puso a contarlo? ¿En qué momento? Porque llegó un momento que ahí fue donde yo descubrí que yo era multiorgásmica y yo decidí decir, déjame ver, y los conté. Ah, pues fue varias veces que usted lo tuvo. ¿Con ese mismo fue? Claro, duré 10 años. Una de mis fantasías constantes es verme en un espejo. A mí me fascina que me pongan en cuatro y verme en el espejo, como me lo hacen. Ay, no. Ay, sí. Me fascina. El espejo es una cosa que yo muero por él. ¿Usted viendo ahí, usted ahí? ¿Cómo me lo hacen, claro? Y después lo revela eso, sola. Y a veces, para mi consumo, yo misma me grabo. ¿Qué? Para después verlo. Oye. Ay, claro. ¿Qué? Es mi consumo. Eso sí, yo me grabo. ¿Tu consumo personal, sí? Sí, y lo borro porque lamentablemente... Entonces, ¿tu posición favorita cuál es? Uh, uh. ¿Qué? A mí me gusta hacerle todo el hombre. Y que se deje. No me gusta. ¿Y no te has encontrado con un hombre que no gusta que los que gusten mucho? Ay, sí. ¿Y qué tú haces en ese caso? Nada, voy de pasito. Ay, coño. No le digas. Vamos al paso. No, yo voy a estar... ¡Abanji! ¡Me alejame, eh! ¡Abanji, no! Pero sigue el tercero. ¡Abanji! ¡Abanji, adiós, adiós! Chau.